Continuamos con más información. Dos bancos y una farmacia del Centro Comercial con Cresa fueron hurtados esta madrugada aquí en Caracas. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. Hola, buenas tardes. Aproximadamente a la 1 y 30 de la madrugada de este miércoles, dos sujetos violentaron la ventanilla de servicio de esta farmacia e ingresaron al Centro Comercial. Las videocámaras alertaron al vigilante de guardia y se activó el protocolo de seguridad. Una ventanilla de turno que está en la parte externa que da hacia la calle de Farmahorro, ellos ingresaron por esa ventanilla, forzaron la puerta, una puerta que da hacia adentro del Centro Comercial y cuando ellos pasan ahí la cámara que está en el pasillo es cuando el centralista lo ve. Funcionarios de Polibaruta acudieron al llamado y lograron capturar a dos sujetos en el interior de esta entidad bancaria. Polibaruta llega al sitio, detiene a estas dos personas dentro de Vanesco ya y ellos, bueno, se encargan de hacer su experticia, toda su cuestión, retienen lo que me imagino le consiguieron en el momento y ellos, bueno, se llevaron eso. A esta hora los encargados de los establecimientos verifican si los sujetos pudieron robar dinero de las cajas registradoras y de las taquillas de los bancos. Es nuestro informe a esta hora del mediodía. Continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión.